¡Venga! ¡Venga, Rafa, échale! ¡Cállale, cariño! ¿Qué es los ojos? ¿Los que tienes la linda joven que estoy mirando? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué miradita! Esta que me estaba dando yo la voy a convencer ¡Venga, chavalito, échale! ¡Es tan bonita! ¡Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos! ¡Es tan bonita! ¡Yo le voy a hablar de azores que escladas de mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cuerpos que llaman, qué ojitos, ojitos, ojitos que provocan el luego del amor! ¡Qué cuerpos que llaman, qué ojitos, ojitos que provocan el luego del amor! ¡Ay, chavalito! ¡Me le llaman! ¡Me le llaman! ¡Uh! ¡Ah, está! ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué baila de chaparrito! ¡Uh! 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 ¡Es tan bonita! ¡Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos! ¡Es tan bonita! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 Cuerpos y caras y ojitos, poquitos que provocan el fuego de mi amor.